Bueno, hola a todos, estoy aquí con un vídeo de año nuevo, entonces antes que nada quería desearos todos a todos un año maravilloso y lleno de cosas impresionantes. Yo y mi voz os acompañamos hoy, tengo la voz horrible, no sé qué me ha pasado este año pero me estoy resfriando muchísimo y todo lo que me resfrio es de cuello y estoy fatal, pero aquí estamos. Bueno, os cuento, el otro día recibí un paquetín de alua, alua así, este sobre de aquí, y en él estaban los rellenos de agenda. Entonces yo he decidido, me mandó también este trocito de tela tan precioso y entonces decidí que quería usarla también. Y esto pertenece al relleno del formato grande, pero esta parte de aquí la voy a usar para la trasera. A ver, perdón por el ruido, no para el pedido, es perdón por todo, está claro. A ver si lo veo. Y perdón por esto de aquí, lo quito también, porque así no nos hace nada. Pues estos son los separadores del formato grande, ¿veis? Yo hoy voy a hacer el formato pequeño, pero, qué chulo. Hoy voy a hacer el formato pequeño, pero voy a usar esta parte de aquí para la parte interior. Os cuento mi idea. Es una agenda, ya ha pasado por la cinch. Yo tengo la cinch de la Jiriswap, la que hace los cuadraditos en vez de redondas. Ya la he agujereado. Perdón. Ya la he agujereado para ahorrar. En realidad mide más o menos quince por diez y medio, más o menos, quince de alto por diez y medio. Y he hecho dos acetatos, son duros. Uno con la misma medida que los papeles y uno un poquito más estrecho. Es de nueve, ¿vale? ¿Qué más? Tengo también una cartulina de acuarela que mide dieciséis de alto por veinticinco. Y también tengo este trocito de papel que ya os digo, venía con el kit, pero podéis usar cualquier papel que a vosotros os guste. Y esta tela que me gustó mucho. Entonces, lo que voy a hacer primero es cortar un trozo de tela que sea igual que mi cartulina. ¿Vale? Voy a aplicar mis tejeras. Entonces, más o menos, voy a cortar un poquito más, pero más o menos por aquí. Entonces, voy cortando. Tampoco busquéis perfección absoluta. Me refiero, que todo esto lo vamos a coser ahora y todo lo que nos sobre lo vamos a recortar. Yo creo que... Voy a cortar por aquí. Vale, y entonces lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos cortado, cortarlo del papel. Tengo esta porque no encuentro la grande. Yo suelo perderlo absolutamente todo. Es una manía que tengo. Lo puedo tener delante, pero es igual. Lo voy a perder igual. Vale, como habíamos dicho que eran 16 por 25. Lo único que tengo que hacer es contar los 16 por 25. Vale. Entonces, tenemos trozo de tela. Trozo de tela. Papel de acuarela. Y la trasera. Lo que vamos a hacer es pegarlo todo con... Yo siempre lo hago con cola de barra. ¿De acuerdo? Así que voy a por ella. Vale, pues como era de esperar no encuentro mi cola de barra. Es... ¿Qué vamos a hacer? Así que un poquito de taqui. No uséis nunca papel... Ay, papel. Cinta de doble cara, ¿eh? Prefiero... Si vais a coser... Es mejor la cola o el pegamento en barra. Ponemos un poquito. Y... Ponemos un poquito. Centramos más o menos. Esta es una agenda que voy a usar para llevar en la mochila. Entonces va a tener trote. No la quiero perfecta, ni muchísimo menos. Simplemente quiero que me... Que me sirva para cuando necesito apuntar una urgencia y no puedo tenerla grande, pues tener esta. Entonces la quiero que sea, como os diría, que me resulte útil. ¿Esto tiene derecho detrás? No, no tiene. La quiero que me resulte útil. Y que me haga la faena. O sea, no necesito... Nada más. No necesito... Ni que sea bonita. Que lo va a ser. Pero no es lo que busco. Vale. Esto lo tenemos ya bien pegado. Todo bien pegadito. Aquí hay un hilo... Vale. A veces se me quedan hilos. Vale. Perfecto. Vale. Está todo bien pegado. Y lo que vamos a hacer es... Coser todo el borde. Con la máquina de coser. Si no tenéis máquina de coser, lo único que tenéis que hacer es... Poner más cola. ¿Vale? Para que... Eso ya os aguante bien. Yo he puesto poca cola. Porque en realidad lo único que necesito es que me lo aguante. Hasta que vaya a coser. Pero si no tenéis máquina... Ponéis bien de cola. Y en este caso sí que podréis poner cinta de doble cara. Y con eso ya os aguantaría. Y con eso ya os aguantaría. Vale. Pues ya está todo cosido. Por aquí lo podéis ver mejor. Todo el borde. Y ahora lo único que haré... Será darle un poquito de formita. Y cortar al ras todo lo que nos sobre de tela. Vale. Pues ahora lo tenemos, ¿veis? Todo cortadito. Y lo que vamos a hacer... Es en esta parte de aquí. Hacer un agujerito con la croc. Y poner un eyelet. Con... Goma. ¿Vale? Vale. Que sepáis que acabo de encontrar mi... Cola de barra. Todo lo que pierdo lo acabo de encontrar. No sé por qué. Vale. Hago el agujero más o menos... En el centro. Más o menos. Tampoco pienso mucho. ¿Vale? Y... Voy a necesitar... Una goma. Me voy a coger primero el eyelet. Yo creo... Que este de aquí... Genial. Una goma que... Me aguante... Que llegue... A todo. Entonces... Pongo la goma. Pongo... El eyelet. Sujetando la goma. ¿Veis? Y... Lo cierro. Vale. Ahora ya tengo... El cierre puesto. Muy facilito. Y ahora... Lo que vamos a hacer es... Un bolsillito aquí... Que nos... Tape... La goma. Y que nos sirva para meter la agenda. La goma. Vale. Yo voy a usar... Un trocito de tela. Y la voy a pegar... Con la cola. La cola que tenía aquí hace un rato... Y que ya no tengo. Ya está. Vale. Lo único que hago es contar... Que va por aquí. Le pongo... Cola blanca... A todo alrededor. Le pego el trozo de tela. Aquí tendré que tener un poquito de paciencia... Porque hasta que no se pegue bien... No puedo volver a trabajar. Entonces... Le voy dando... Voy forzando un poquito la unión. Y cuando yo vea que está seco... Seguimos. Vale. Mientras tanto lo que voy a hacer es cerrar... La... La agenda. Ya os he dicho que tenía aquí todo... Ya puesto. Ahora está lleno de hilos... Pero es la electricidad... Estática. Está tan guay que tenemos aquí. Vale. Lo pongo derecho. Y... Le pongo... La parte trasera... Por delante. Le pongo... El guayro... Y... Cierro. Voy poquito a poco. No vaya a ser que... Se me doble. He puesto guayro de... De una pulgada. Porque como es una agenda... Quería que tuviera... Espacio suficiente... Para... Para poder girar bien las páginas... Vale. Ya está bien cerradito. Lo voy a dar un poquito más por sí. Pero en realidad... Ya está. Vale. La cierro. Me la llevo. Vale. Y... Ya estaría. Y ahora... Lo que haríamos sería... Esto. Ya está. Lo que haríamos sería... Meter dentro... La... La parte esta... Cuando esté bien seco... Que por ahora todavía no está. Me espero un poquito... Y vuelvo a secar. Vale. Pues ya está todo puesto. Y... Ya está seco. Lo que quiero poner... Porque me parece un poquito soso... Es una puntillita. Quizá esta. Porque esta... No. Esta de aquí. Es una puntillita. Entonces... Corto... Más o menos... Y... Le pongo... En el lateral... Un poquito de cola... Y la pego. La pego... Que sobresalga porque... Es lo que me parece que le hace... La gracia. Luego recortaré... Todo el sobrante. Vale. Como veis... Le he puesto también en la parte trasera... Porque me parecía que quedaba... Mejor por las dos partes. Entonces... Lo único que hago es... Todo el sobrante... Lo corto... Por aquí... Y por aquí... Y... La parte trasera... Pues igual... Por aquí... Y... Por aquí... Vale... Y ahora ya... La tendríamos... Lista... Para usar... Ponemos... Nuestra parte trasera... Aquí... Y... Tendríamos la agenda... La gracia de este formato... Es que al estar... Forrada con piel... Hay con piel... Con... Tela... Nos aguanta... Muchísimo más... Que si estuviera hecha... Solo con papel... Entonces... Al tener... Todo esta... Amplitud... Podemos escribir... Sin ningún tipo de problema... Que no se nos va... Ni... Ni a quedar pequeña... La espiral... Ni a deformar... Ni nada... Así que... Esto es todo... Espero que os haya gustado... Y que mi resfriado... No haya afectado mucho... Y sobre todo... Espero que... Que os haya dado alguna idea... Para hacer una agenda diferente... Pero... Oye... Esta resultona... Un beso muy grande... Y feliz año nuevo... Adiós...